Ya, 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 ya Cómo no voy haciendo maldita porque tengo la rima de verdad que corre la sangre Esto no puede hacer nada, le digo de verdad que es un cobarde Estoy haciendo que corre la sangre Este gordito le pone un chupín, va a salir parecido a un matambre Sabe que yo tengo la rima que no muestro que no hace nada Habla de correr, vos corre como Rime cuando corrió contra boca le marcó plata Se nota que no tiene talento porque hay tan de contra hasta los movimientos Pero como lo voy haciendo, tengo flow y siempre lo asiento Ya digo tengo todo el talento, así que lo voy haciendo, le digo a esta puta Y vos sos peor que corriendo, el parca cuando tiene el acta la chuta Porque la verdad que ahora es que puta La verdad que en esto tengo la rima y no es actitud Y vos corres más que Placitalia contra Juventud Pero lo voy haciendo maldita, te digo no me importa toda la tristeza Lo que tenés de panza lo tenés de cabeza Corré cada vez en hacer raro, así que te digo de verdad que este rapero es muy malo Yo, 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 sabes que yo tengo toda la rima que viene Si, como tengo grande la cabeza, grande el ojete que dejé recién La verdad que te lo dio un besito, el vieja, me recabió La verdad que yo, no importa que me digas, le digo que tengo la rima Así lo voy haciendo, le digo que te subliga Este fue a Buenos Aires, lo confundieron con una mina Yo, yo, la verdad que yo, una mina Y a vos que te confundieron, con el puto que está en la vitrina Y como lo voy haciendo, le digo que siempre lo siento No me importa que me digas, yo tengo el fideal Así lo voy haciendo, mientras te digo que tengo el style Callate hijo de puta, que te confundieron con un postre del petain Yo, yo, yo tengo matitudes, me confundieron con un postre de titán Y vos con vestido negro, un postre de luz